Para ser el primer año que nos presentamos, las perspectivas han sido buenísimas, más de lo que nos pensábamos según los tiempos que estábamos que iban a ser, y bien muy contentos. La organización de la feria ha sido increíble, yo por mi parte diría que la mejor de hace muchos años, la gente que he hablado y he preguntado con ella estaba muy contenta, y a nivel de negocio, que casi es lo que nos interesa a nosotros, la participación ha sido buena, bastante o muy buena para los tiempos que estamos. ¿Muchos ojetreos estos días? Sí, sobre todo al principio montar el stand y todo ha sido todo muy rápido, porque nosotros nos decidimos un poquito a lo último. La gente, ha venido mucha gente a visitarnos, gente del propio pueblo, gente de fuera, ha venido mucha gente de fuera, preguntando por los productos, y bien se han interesado mucho por todas las aplicaciones que hacemos de titán, y de selladuras, de productos que tenemos, y la gente se ha sorprendido de productos nuevos y novedosos que hemos traído. ¡Gracias!